El Senado de la República fue el recinto de la presentación de la biografía Un cristiano en la vida pública, Carlos María Abascal Carranza. Un hombre que se distinguió por su congruencia de vida, su fe profunda y su amplia capacidad de diálogo. Y es este sitio el que nos invita a la reflexión y a repensar y a reescuchar el legado que dejó Carlos Abascal concerniente a la política. La política debe ser considerada un servicio para conseguir el bien común en donde los intereses personales y los de grupo deben subordinarse al interés nacional. La política debe utilizar como herramienta privilegiada el diálogo real, sincero, respetuoso y fructífero. Por su parte, el senador Juan Carlos Romero Hicks destacó que como secretario de Gobernación durante el conflicto en Oaxaca en 2006, Abascal Carranza privilegió el diálogo demostrándole al país y al mundo que ejercer la autoridad y poner orden se pueden hacer sin herir. Su manera de enfrentar el conflicto en Oaxaca privilegiando el diálogo, demostrándole al país y al mundo que usar el poder, ejercer la autoridad y poner orden se pueden hacer sin herir, sin mucho menos matar, de quien el gobierno actual no ha perdido. Romero Hicks añadió que el texto refleja cabalmente la labor y la vida de Carlos Abascal, una persona que luchó por un país diferente. El texto retrata cabalidad la vida del hombre, un buen hombre en toda la extensión de la palabra, un hombre completo, un gran ciudadano, un profesionista, una persona que luchó por un país diferente, que lucha por su familia, que lucha por su trabajo. En su intervención, Fernando Belauzarán, senador del grupo parlamentario del PRD, aclaró que sus posiciones personales son sumamente liberales y, por lo tanto, diferentes a las que defendió Carlos Abascal, pero reconoció que don Carlos fue alguien que construyó confianza, lo que en política vale mucho. Yo soy muy liberal en muchas de mis posiciones, estoy a favor del matrimonio igualitario, estoy a favor del derecho a decidir de las mujeres, presenté una iniciativa como diputado incluso, para despenalizar y regular la eutanasia activa. Y me llama la atención que me hayan invitado y lo agradezco de veras porque, por supuesto, que hay puntos de encuentro y más cuando se trata de personas que generan confianza. Y eso en política vale mucho. Mencionó además que en el contexto actual sería importante contar con un interlocutor como Carlos Abascal. La senadora Gabriela Cuevas precisó que el mayor legado de Carlos Abascal Carranza es su congruencia y la intachable calidad moral que mantuvo a lo largo de su vida, así como la coherencia entre sus valores, pensamiento y acciones. No se trata de construir en función de la coyuntura, sino en favor de la responsabilidad y de la convicción. Y creo que es precisamente esa congruencia su mayor legado, una concordancia total entre su actual como padre de familia, como hombre espiritual y como funcionario público. La senadora puntualizó que muy pocos cargos podrían probar más la conciencia como ser secretario de Gobernación en México. Hay quienes dicen que todas las personas son honestas hasta que tienen la oportunidad de dejar de ser. Yo creo que es justamente lo contrario, que uno se aprueba a sí mismo en los momentos y en los retos más complejos. ¿Y qué espacio de poder pudiera haber más complicado que el de ser secretario de Gobernación en nuestro país? ¡Suscríbete al canal!